... Exactamente, nada mejor que en este momento reivindicar la educación pública y teniendo en cuenta que se trata nada más ni nada menos que de esta escuela centenaria de la localidad de Carlos Pellegrini, que marca una historia importantísima en el camino de la educación santafesina, marca una historia importante en la localidad. Siempre las escuelas llevan dentro de su recorrido gran parte de lo que habla del propio lugar donde están instaladas. Y la verdad que sostenerse 100 años en educación de calidad es lo que hoy nos pone tan orgullosos y venimos a participar de esta fiesta realmente para toda la localidad de Carlos Pellegrini. Sí, yo creo que no es para menos que tanto Claudia como la vice estén nerviosas. Han trabajado muchísimo, muchísimo por este centenario. Se han puesto la escuela al hombro, se han puesto esta celebración tan importante donde ningún detalle puede quedar afuera. Y la verdad que ingresar a la escuela y encontrarla en estas condiciones, el Ministerio de Educación hizo un aporte importante hace un par de meses atrás, antes de las vacaciones de julio, de 500.000 pesos para la refacción de la fachada exterior del edificio. Pero de todo el interior se han encargado los propios docentes y los integrantes de cooperadora y exalumnos. Eso realmente es lo que más conmueve y emotiva en un momento como esto, porque se trata de un compromiso con la escuela, más allá de los años que han transcurrido desde el momento que han estado dentro de la institución. Así que debo agradecer justamente eso, el aporte y el compromiso de todos los que han hecho hoy que la escuela esté en estas condiciones y la preocupación y la tarea incansable del equipo directivo, al cual se lo reconozco, y que han estado presentes y pendientes de cada uno de los detalles a lo largo de más de un año que vienen organizando este centenario. Si tengo que hablar puntualmente de la región, podemos separar en varias etapas. En primer lugar, hablando de infraestructura, que es lo más visible, más palpable, las escuelas de la región están en excelentes condiciones, en este momento se están tomando precauciones. Con respecto al fenómeno del niño que se avecina, en ese sentido estamos trabajando con la gente de infraestructura, de regional y los supervisores, aconsejando a las escuelas como tomar medidas preventivas, limpieza de canaletas, tener la precaución de reparar filtraciones si es que las tuviésemos. Por el otro lado, tenemos el orgullo de decir que se han presentado 25 proyectos que han surgido desde el interior de las escuelas, que son proyectos innovadores, que fueron reconocidos en el día del maestro, el 10 de septiembre, en un acto en Rosario que encabezó el señor gobernador Miguel Lifchi, y la ministra de Educación Claudia Balagué, han encabezado ese acto donde se han reconocido 260 proyectos innovadores de toda la provincia, de los cuales con orgullo tengo que decir que a 25 corresponden en la región octava. Y no es un dato menor porque habla del 20% de las escuelas de esta región que se han animado a mostrarle al resto de la provincia y al país en general lo que hacen dentro de las escuelas. Y por otro lado, no somos ajenos al cimbronazo nacional que estamos atravesando, por supuesto que tenemos que tomar las medidas necesarias y las recomendaciones que tienen que ver por sobre todas las cosas, más allá de garantizarle a los chicos el derecho a la educación como corresponde, tenemos que también garantizarle tener cubierta otras necesidades. En el marco de este contexto nacional que tenemos y el impacto que estamos sufriendo todos, como argentinos, nos hemos obligado a aumentar las partidas de comedor y hasta de copa de leche en escuelas que no teníamos. La prioridad en este momento, número uno del gobierno de la provincia de Santa Fe, es satisfacer las necesidades básicas de nuestros alumnos dentro de las escuelas, de todos los niveles y modalidades. Exactamente, educación pública como también la educación privada y sobre todo de esta localidad que hace tanto por los pelerinenses. Así que felicidades y felicitaciones a esta institución centenaria.